Mejor fútbol de cantera, bienvenidos a la primera edición autonómica, cadete, grupo segundo, jornada novena, en el polideportivo de Orcasitas, partilazo, el mejor equipo es que ya están sobre el césped, el equipo de Gonzalo Cuenca con Gonzalo en portería, con Aitor Hugo, Luis y Miguel en defensa, por delante Cestero, Alex Sánchez y Diago le acompañan, media punta para... En portería, Vicenteje, Mario y Casti en defensa, Quique por delante, junto a Sergi y Batán, una banda para Tallón, la otra para Jan, arriba, David, el máximo goleador del equipo, del Atlético Madrileño con seis goles. Todos los equipos que están haciendo una grandísima temporada, más allá y sobre todo por la situación en la que nos encontramos, bueno, en este polideportivo de Orcasitas, campo grande, buen trono del juego. Esquema del Real Madrid, un 4-4-2 con Rombo, en el centro del campo es el que habitualmente está... Al principio la precisión en el paso, es todo cuando es un juego muy intenso, cuesta un poquito adaptarte, pero poco a poco yo creo que, sobre todo en medio campo, vamos a ser superiores. Vale, Sánchez, buen malo, cuidado, peligro, ahí viene Joan, 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 Joan... Gol, 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 gol. El contrabrante del Real Madrid, iniciado desde atrás, jugador estático, abrió la pelota para Cestero, este control y cómo se gira Alex Sánchez, el pase es una barbaridad, igual que la definición de Joan, con sangre fría, aquí estoy yo, eso es lo que decía Joan, para abrir el marcador, para ponernos 0-1. Cuidado el despeje de Gonzalo, lleva mucho efecto, se la puede llevar y lo hace, de hecho, ahí el jugador del Atlético de Madrid, el balón al segundo, palo, el remate y el gol. El remate y el gol de Joan, el empate a uno, acaba de empatar el Atlético madrileño de partido, la repetición se la lleva muy bien Sergi, mete un gran centro y ahí se adelanta a Joan, que venía... La parada de Gonzalo, porque se giró muy bien David, gran maniobra del delantero centro, pero también la maniobra de tapar todos los espacios de Gonzalo, cuidado con Vicen, mete el centro, se adelanta Gonzalo, mete la cabeza David, comete falta. Falta a favor del remate y vemos aquí, este giro es muy bueno del delantero, pero fíjate qué rapidez de Gonzalo. Con jugadores del conjunto rojiblanco dentro del área, el balón que viene al primer palo, muy bien Gonzalo, haya potencia en ese despeje de puño de Gonzalo. Otra vez lo intenta por la parte izquierda, la vuelve a cerrar, el punto de penalti, llega Batán, el remate, queda muerto y gol. Fíjate, tallón, ha sacado petróleo de la nada, absolutamente, un rebote dentro del área, queda muerto y saca ese latigazo abajo, que adelanta al Atlético Madrileño, lo vemos repetido, como hace una maniobra extraña, porque controla, parece que se le va y saca. Es Aymar el encargado de poner la brota del juego, está Roberto en la frontal, pero ya le ha visto y viene Batán a cerrarle. El disparo, el centro, que se queda muerto en la frontal, ahí está Roberto, ¡fuera! Estaba pendiente Roberto Martín, y casi, casi llega Batán, qué lástima, qué bien se rehízo rápido, la bajó, fenómeno. Ahí Álvaro que la cuelga arriba, con buen criterio, porque ya no queda mucho tiempo, viene Taricu, viene Joan. Taricu que corre, línea de fondo, evita que salga por la línea de fondo Taricu, que va a sacar Taricu, la pone para Adel Sánchez, tiene espacio, ¡al el disparo! Golazo, golazo, gol, 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 gol Madrid en el día de hoy el segundo llega Inés Tremis en el minuto 43 que vale como el minuto 93 el gol de Ares Sánchez Taricu que le está dando mucha intensidad al equipo en esta segunda parte y final se acabó el partido punto valiosísimo para el Real Madrid para el KDTV